Como una decisión estratégica que responde a mandatos normativos, necesidades técnicas y sobre todo al compromiso de garantizar el derecho a la salud y mejorar la calidad de vida de la población generando valor público, fue calificado el Observatorio de Información en Salud del Valle del Cauca creado mediante ordenanza. El proyecto 037 que fue aprobado en segundo debate en sesión plenaria por la Asamblea Departamental con algunas modificaciones crea e institucionaliza el Observatorio de Información de Salud con ponencia de la diputada Lina María Segura Moyano. Quiero agradecer a todos mis compañeros diputados por su aprobación, pero además por su estudio juicioso. Esta va a ser una herramienta importante para nuestro departamento, para los ciudadanos y ciudadanas que quieren tener información clara, concisa, precisa, datos estadísticos que nos van a permitir analizar, consolidar, validar, evaluar y sobre todo tomar decisiones en cuanto al tema de salud. Y demás ordenanzas que se quieran presentar en nuestro departamento. El Observatorio de Información de Salud se considera un instrumento para la sistematización, consolidación, procesamiento y análisis de los datos que proporcionará información confiable y apoyo en la planificación estratégica para la toma de decisiones, contribuyendo a la prevención, control, seguimiento y evaluación de los procesos, aportando al mejoramiento continuo de la salud de la población del Valle del Cauca. Los invito a ingresar a la plataforma. Es una plataforma que está colgada en la página web de la Gobernación del Valle, en la Secretaría de Salud y cualquier ciudadano puede acceder a la misma y procesar y sacar esta información que es valiosísima para todos los proyectos y políticas públicas que se quieran presentar en nuestro departamento. El Observatorio creado por la Secretaría de Salud es un centro de acopio, procesamiento, análisis y publicación de información de todos los temas relacionados con la salud en el departamento, facilitando el acceso a la información y creando condiciones de confianza en el uso de los datos. Así que agradecer a todos por el apoyo y bueno, contenta porque este es un paso grande para nuestro departamento. Ya hoy, por fin ha sido creado e institucionalizado este Observatorio de Salud.